Abrazo Jota, especial para todos, el ataca Juárez. Aguanteme porque la pierde viene Wilson, Wilson de surta, a Cajalón, a Cajalón de Neto, el as, el uno, ahoga el grito de gol en la misma portería en la que vacunó con Águilas el año anterior, por poco la asistencia fenomenal de Manuel Gometatore. Es muy buena la asistencia de Rojas, el remate de Morelos buenísimo pero la tajada de Neto es sensacional, todo esto proviene de un error en salida del Deportes Tolima, una pelota que va al medio, una recuperación.